Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo sí? ¿Trabajas mucho el voto? Eh... ¿Ya tienes tres? Lo digo con cinco. Mira, yo nunca le diría que no a ningún género, si la canción conecta conmigo, si la letra, por lo que estamos hablando ahorita, yo no puedo género por género, yo creo que el artista por el género. Eh... Tú le quitas un ritmo y le pones otro, y ya cambia, o sea, ya cambia dos modos. Si la letra va conmigo, si tengo el espacio para cantar, y si me conecto con la canción, yo te canto lo que sea. ¿Entiendes? Yo te canto lo que sea, porque ahora mismo tú agarras cualquier canción y te la tengo en guitarra, y la puedo llevar a cualquier sitio, la puedo llevar a bachata, la puedo llevar a costra, la puedo llevar a salsa, la puedo llevar a perfume. Todo está en cuál sea el delivery, eh... en cómo se le empaca a la gente. Pero... vuelvo a decir, es también por lo que dicen y cómo lo dicen. Entonces, hay canciones que me han llegado de un artista muy famoso, muy pegado, como de, uh, ya, vamos a colaborar bien. que de repente yo escucho la letra y digo, yo no puedo decir eso. Yo no. O sea, ese no sirvió. Y... y he dicho que no. Con... con dolor en el alma, porque quería, y quiero colaborar con esos artistas porque lo respeto. Pero todo el mundo tiene su forma de decir las cosas. Respeto... el espacio... de todo el mundo. La música es arte. Todo el mundo tiene derecho a expresarse como quieran. Yo lo tengo en mi manera y me voy a quedar sin creer. Gracias. Vamos a pedirle ahora a Luis Nozzi que se ponga de...